qué tal amigos cómo están espero que muy bien sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal el Tío Tech, mi nombre es Diego Cárdenas y en este vídeo les voy a enseñar cómo crear una firma profesional en Gmail, ya en un vídeo anterior Miguel les enseñó cómo hacer esta firma desde cero y de manera manual, en este vídeo yo les voy a enseñar cómo hacerlo de manera rápida y casi automática de acuerdo no tenemos que maquetar nada simplemente tenemos que llenar nuestra información poner nuestra foto y la firma se va a generar automáticamente con una herramienta que les voy a mostrar y que les voy a dejar el link en la descripción para que sepan hacerlo y como pueden ver es una firma bastante bonita que ustedes pueden implementársela rápidamente a cualquier persona en este caso yo se la he puesto a mi madre este es el correo de mi madre y cada uno de sus correos lleva esta firma bastante bonita con sus redes sociales y con su información de contacto que por supuesto tengo que tapar de aquí en postproducción así que vamos a aprender cómo se hace esto de manera rápida y fácil ok empecemos muy bien entonces lo que tenemos que hacer es ya sea se van al link de la descripción de este vídeo o también pueden irse a google y escribir firma de tiempo ok así como se escribe de de a m firma de team esta es una plataforma educativa que enseña cursos de tecnología pero tiene esta herramienta bastante útil de crear tu firma de correo electrónico gratis es gratis pero por supuesto se lleva un correo a cambio y creo que es un precio bastante justo así que entramos en la primera opción le damos un clic y desde acá nosotros vamos a poder generar nuestra firma de acuerdo este link por supuesto va a estar en la descripción del vídeo para que accedan rápidamente entonces acá simplemente hacemos un clic en genera tu firma ahora y vamos a esperar un momento y nos va a pedir iniciar sesión si ustedes no tienen una cuenta pueden registrarse gratis desde acá ok acá hasta este link simplemente hace un clic acá y van a poder iniciar sesión vamos a ver de hecho este procedimiento con este nuevo correo y con indicarles acá que el correo que vayan a poner no necesariamente tiene que ser el mismo del correo en donde vas donde van a poner su firma ok puede ser cualquier otro correo y pueden poner esta firma por supuesto en cuántos correos ustedes deseen de acuerdo entonces voy a poner acá mi nombre diego cárdenas un correo electrónico voy a poner el mismo pero como les digo no es necesario ok acá una contraseña y le vamos a registrarte ahora ok esperamos unos segundos y ya está y de hecho creo que tenemos que volver a google a poner firma de the team esto era un poquito diferente antes era un poquito más fácil pero ahora que ya hemos iniciado sesión podemos generar nuestra firma vamos a darle a generar nuestra firma y desde acá ya vamos a poder utilizar esta herramienta ok de nuevo repasemos tienen que registrarse es completamente gratis una vez que se registran van a iniciar sesión automáticamente y luego parece que tienen que ir a google otra vez y poner firma de team de acuerdo y hacen clic en el primer resultado o también en la descripción en el link de la descripción de este vídeo ok esta entonces es la herramienta para crear nuestras firmas y lo que tenemos que hacer es únicamente utilizar acá estos campos para editar nuestra información de acuerdo desde acá ya se ha puesto automáticamente nuestro nombre y ya sólo queda modificar las siguientes los siguientes campos entonces una descripción acá ustedes pueden poner una descripción de su perfil si son ingenieros y son consultores etcétera 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 yo voy a poner por ejemplo yo soy el primo tech y se o en profi matic punto net de acuerdo voy a poner acá un número de teléfono como siempre tienen que poner el código del país y lo ponemos ok 1 4 5 2 8 5 ahí está y luego la ciudad voy a poner rioja pero ok vamos a recuerden aquí marcar cuál es el tipo de perfil que tienen ustedes y voy a poner que soy un emprendedor y le damos a siguiente ya en esta otra parte de la herramienta vamos a poder cambiar el color de los iconos que tenemos por acá yo le voy a poner por ejemplo el color morado o rosa ver vemos un rojo para diferenciarse ok y también voy a añadir unas redes sociales voy a poner youtube voy a poner un sitio web voy a poner mi twitter y voy a poner mi whatsapp ok acá básicamente lo que tenemos que hacer es rellenar estos campos este es el link del sitio web voy a poner acá simplemente el link por ejemplo es el tío tech puntocom de acuerdo el teléfono voy a poner el mismo teléfono que tengo por acá lo voy a copiar lo voy a pegar ok y ya está en twitter voy a poner acá mi nombre de usuario que es científicados me pueden seguir si desean y en youtube también voy a poner el link de mi canal y para hacer eso vamos a youtube rápidamente mi canal se llama diego cardenas acá y vamos a copiar el link de nuestro canal ok vamos a copiar esto esta parte venimos aquí la sección de firmas y lo pegamos por acá ok le damos a siguiente y ya está ok ahora para poder cambiar nuestra foto tenemos que hacer un clic en la sección donde está la foto ok vamos a hacer un clic acá noten que sale un más y vamos a poder elegir una foto que tengamos en nuestra computadora en este caso yo tengo mis fotos por acá vamos a ver cambiar el tipo de vista y lo tengo por acá vamos a poner esta foto de acá ok le damos a abrir y listo ahí está mi firma bastante profesional bastante práctica y minimalista ok le damos aquí a crear firma electrónica va a empezar a generar nuestra firma y ya vamos a poder copiarla de acuerdo ahora esto no lo vamos a copiar en cada correo vamos a ponerla de manera automática porque si no tendríamos que estar acá copia y pega en cada uno de nuestros correos mientras que acá pueden ver que si yo abro o inicio un nuevo correo ya se ha puesto automáticamente acá tal como pueden observar entonces lo que vamos a hacer en este otro correo es irnos aquí a la tuerquita en la parte superior derecha a la tuerquita de configuración y vamos a cerrar esto y venimos acá donde dice ver toda la configuración ok le damos un clic acá y se va a abrir la ventana de configuraciones de gmail vamos a bajar casi hasta el final y vamos a ubicarnos aquí en donde dice firma de acuerdo es casi una de las últimas opciones aquí en firma vamos a hacer clic en donde dice crear nueva y acá le vamos a asignar un nombre y acá vamos a poner simplemente tu propio nombre no vamos a ponerle firma de ese firma diego cárdenas le damos a crear y ahora acá desde esta desde esta herramienta le vamos a dar clic a este botón lo copiamos en nuestro portapapeles le damos un clic nomás y venimos acá la configuración y le damos control v o clic derecho y pegar de acuerdo y tal como pueden observar así de rápido y fácil hemos creado nuestra firma electrónica que hemos creado en un par de minutos y que lo hemos insertado gmail simplemente con un clic derecho copiar y pegar ahora antes de guardar su firma recuerden venir acá y cambiar estas configuraciones valores predeterminados de la firma para los nuevos correos electrónicos usar y aquí si tuviéramos más firmas nos saldrían las opciones en este caso solamente tenemos una firma y le tenemos que dar un clic ok acá también al responder o reenviar usar y acá ustedes pueden escoger pues si quieren ponerle su firma ok le voy a poner en las dos y luego bajamos hasta el final hasta donde dice guardar cambios le damos un clic a guardar cambios y ya está ok por ejemplo vamos a abrir un nuevo correo y nuestro email ya tiene nuestra firma implementada todos los correos que vayamos a responder o crear de ahora en adelante van a aparecer con nuestra firma justo acá y como pueden ver lo hemos hecho rápida y fácilmente en caso quieran en caso quieran eliminarlas simplemente la seleccionan y le dan a suprimir o borrar y ya está una vez que cierren y vuelvan a abrir otro correo va a volver a aparecer si quieren que desaparezca para siempre simplemente se van aquí la tuerquita nuevamente ver toda la configuración bajan un poquito hasta la sección de firmas y desde acá ustedes pueden eliminar esta firma o también desactivarla cambiando aquí la configuración le damos a sin firma y acá también si firma vamos a guardar los cambios y ahora cuando redactemos un nuevo correo ya habrá desaparecido ok de esta manera pueden escoger más o menos cuando quieren utilizar o no utilizar su firma y sin la necesidad de borrarla completamente ok recuerden turquita ver toda la configuración y acá están las opciones de firma voy a habilitarlo y con eso estaríamos terminando este tutorial ok espero les haya gustado espero hayan aprendido bastante y ahora puedan generar sus firmas de manera rápida y fácil con esta herramienta de esta startup educativa y por supuesto también haciéndoles un poco de publicidad porque es una muy buena plataforma educativa con cursos en tecnología donde ustedes pueden aprender un saludo a todo el equipo de edeteam muy bien entonces por mí eso sería todo nos vemos en un próximo tutorial aquí en su canal el diotec hasta pronto